bueno ya hemos terminado con lo que es la instalación de los dampers aquí podemos observar los colores yellow, magenta, cyan, black yellow, magenta, cyan, black también tenemos en lo que son los números ok, aquí podemos observar los números ok, pero nos vamos a guiar por lo que son los colores dependiendo del diagrama yellow, magenta, cyan, black yellow, magenta, cyan, black estas bases de aquí estas bases que son las que van a sujetar los dampers para cualquier movimiento tienen dos tornillos ok, estos dos tornillos en este preciso momento vamos a colocarlos pero no los vamos a ajustar con fuerza hasta que nosotros terminemos de calibrar físicamente el cabezal una vez que esté físicamente el cabezal calibrado vamos recién a ajustar esos dos tornillos ok, mientras tanto solo vamos a colocar los tornillos y vamos a darle un pequeño ajuste para evitar que el damper se mueva o se salga eso lo hará también lo hará no lo hará que está en el medio 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 es bueno, eso va a volver el primer el medio